Bolivisión, siempre presente en los eventos más importantes de nuestros clientes. Presenta, Publivisión, marcas y tendencias. La Coca-Cola ha premiado a sus clientes más fieles y atención, está pensando tener un segundo sorteo el 4 de enero. Diez fueron las personas que la tarde de este jueves recibieron el premio que anunció Coca-Cola en una de sus promociones por consumir el producto y diez de los cincuenta premios llegaron a la Ciudad de La Paz. Por favor, pido un aplauso para la señora María Escobar Sánchez. Pase, por favor, señora. Aquí tiene su cheque. Bueno, en realidad he enviado seis cupones, lo he hecho con mucha fe y, bueno, un agradecimiento especial a Coca-Cola y que la población siga confiando en las promociones que Coca-Cola emite. Por favor, démosle un aplauso al señor Alejandro Edmundo Obando Pérez, por favor. Aquí está su cheque y aquí lo tengo. Y, obviamente, muy agradecido con Coca-Cola por este premio de 10.000 bolivianos, lo cual me va a servir de mucho para mi familia y disfrutarlo, ¿no? Con la familia, tal vez en un viajecito y en más cosas. 10.000 bolivianos por cada uno de los ganadores fue el premio, con tan solo canjear etiquetas de Coca-Cola y recibir cupones. Así es, bueno, este año estamos súper regalones y la Promo Navidad Millonaria por fin cumple los sueños de los consumidores. Hoy estamos entregando a nivel nacional 50 bonos de 10.000 bolivianos y para la ciudad de La Paz 10 bonos de 10.000 bolivianos. Felices de tenerlos a todos los ganadores acá en las oficinas. Existiría un segundo sorteo para el próximo 4 de enero y también 50 premios en bonos de 10.000 bolivianos que serán sorteados en todo el país, pero también existirá un premio mayor y grande de Coca-Cola que será regalado entre sus consumidores. Todavía tienen oportunidad porque hay un segundo sorteo, el 31 de diciembre al mediodía se cierran las ánforas, pero el 4 de enero se hace el segundo sorteo de otros 50 bonos de 10.000 bolivianos y el premio grande, un millón de bolivianos. Así Coca-Cola cumple con sus clientes y esperar que sigan confiando en la empresa y en su producto. Ingresa a nuestra página web, busca Publumisión y podrás ver el evento de tu empresa.